Hola amigos y amigas, me llamo Rodel Teya. Tengo 20 años, vivo en las Filipinas. Me encanta dormir y comer. Me gusta comer cada vez que veo comestible en la mesa. Me gusta mirar el esporte donde la grandeza de un hombre es censurado por fuerza como boxeo. Francamente, me gusta tener un combate de boxeo un día en mi vida. Pero por supuesto, mi oponente debe ser en mi misma categoría de peso como yo. Siempre pienso de la sensación a golpeando a alguien legalmente con golpes solidos. Y muchas veces hago boxeo de sombra en taza, pero no quiero decir que soy profesional en el boxeo. Muchas gracias por viendo mi video.